bien que tal gente en este vídeo les traigo este tipo de linterna que van a la cabeza eso es lo que tiene es que bueno lleva tres pilas triple A, vos lo prendes, alumbre perfecto después el tiempo al rato es como que baja la intensidad baja 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 y directamente no ves nada es como que se pone al mínimo así que lo que quiero hacer es modificar sus luces lo que voy a hacer es abrir acá para acá tengo los tornillitos, tiene cuatro tornillitos vamos a ver con que lo encontramos acá bien este es el led que trae, es un led grande acá voy a hacer una prueba hay alumbra, hay alumbra re bien, pero después de un rato de trabajo, un ratito, ni nada es como que empieza a bajar la intensidad y no se ve nada así que bueno, lo que vamos a hacer es desconectar según el croquis esto dice que este cable es el positivo que sería acá donde está la resistencia así que bueno, vamos a desconectar voy a probar pero con 8 led mi idea es tratar de ponerlo acá, los 8 led de esta manera, voy a buscar la forma de que este acrílico no me moleste voy a ver si queda medio lejos así que vamos a ver que le puedo poner mi idea es poner 8 led si no entran todos seguido, bueno, lo voy a poner uno arriba del otro el tema es que tiene los 8 led voy a considerar un plástico que voy a ir probando acá lo que dice es conseguir este plástico la idea es hacerlo coincidir acá vamos a ver más o menos cuánto me da tratar de cortar justo el río lo viene a toque creo que se viene a marcar bastante duro el plástico y lo que voy a hacer es medirlo ancho y nos va a quedar algo así bien, acá más o menos marqué donde irían los huequitos está frío todavía y y y y y y y Bien. Lo dejo por acá. A ver si puedo cortar el exceso. Veamos que coinciden los huequitos esto. Así que bueno, el tema es el siguiente. Ahí como está, lo único que me quedaría es marcar con una birome. A ver. No, no marca. A ver cómo está el lápiz. Para saber dónde irían más o menos los leds. Así que lo que haría es hacer un hueco por acá más o menos, ya que el led es grande. De esta forma. E ir viendo más o menos cómo va quedando esto. A ver si entra el led. Entra perfecto. Y hace sucesivamente uno con uno. Uno atrás del otro. Esperemos, esperemos que nos coincida nada más. Y acá hacemos otro. Y acá hacemos otro. Perfecto. Vamos por el tercero. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Perfecto. Y acá nos entra un... Ay, capaz que sí, capaz que no. Un quinto. Este es el cuarto. Pero vamos a... Ya puedo primero... Sacarle el exceso de... Elástico. Y acá. Quemarlo un poquito. Y salió todo. El dechufal salvador. Voy a poner todos los positivos o negativos a un lado. Aquí tenemos uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. De esta manera no queda algo así. Y acá tenemos uno. Uno. Dos. Tres. Y항. nos queda algo así y la verdad es que queda un roto de harina así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a soldar y ver que tal queda bien, puse de todos lados el positivo y a ver como puedo hacer magia acá como para poder soldarlo tenemos el negativo del otro lado nos queda de esta manera aproximadamente bien, como se hace es soldar para que se caliente nuestro soldador y cuando empieces a quemar la estaña bien ahí tenemos uno que es serio tratar de unir los otros conexiones pero también así tener una sola conexión y con el tema de la vuelta con el soldador o acá no me acuerdo bien donde sale acá creo que sale les voy a poner como dice esta mesita junto con estos cuadrilos para sostener los artefactos bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a sacar un toque de esto acá acuérdense que el positivo era el de la izquierda de este lado y acá tenemos el positivo y acá tenemos el positivo que era este lo que voy a hacer es tratar de agarrar este a ver como puedo agarrar y y lo voy a soldar a este caliento la estaña era el soldador perdón tenemos otro tenemos otro otro bien y ahí andan las cuatro así que bueno, vamos a proceder y ya lo termine de armar vamos a poner las pilas me queda diez así que bueno, vamos a ver cuánto tiempo funciona bueno gente, espero que les haya servido, les haya gustado el video si fue así, los invito a que se suscriban que le den me gusta y que se suscriban al canal y la gente, hasta el próximo video y ya